Hola, hola, saludos a todos. Yo soy Yajani Torres y hoy voy a estar hablándoles de un programa que lanzamos recientemente que se llama Acerca Tal Gran. Para aquellos que no lo sepan, existen unos fondos a nivel federal que se llaman SBIR y STDR, que son Small Business Innovation Research y Small Business Technology Transfer. Estos fondos son para apoyar al sector empresarial, ya que en el sector empresarial es donde más ocurre la innovación, pero pues puede ser un poquito arriesgado y costoso, así que necesitan fondos para hacer esas pruebas a ver si la tecnología va a funcionar. Así que el gobierno federal destina unos fondos para permitir que pequeñas y medianas empresas estén en una mejor posición para competir e innovar. Los programas básicamente son fuentes de financiamiento inicial para aquellas personas con proyectos o negocios que quieran comercializar la tecnología. Están dirigidos a pequeñas y medianas empresas que están en las primeras etapas y que buscan involucrarse en esfuerzos de investigación y desarrollo. Nosotros, en Colmena 66, junto a Paralel 18 y el programa de Grants del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, estamos comprometidos en ayudar a que más personas puedan acceder a esos fondos desde Puerto Rico. Y cuando conversamos con personas que han tenido propuestas exitosas, o sea, propuestas ganadoras, personas que lo han intentado o personas que están interesados en someter, hemos notado que uno de los mayores retos es el desarrollo de la propuesta. Porque mucha gente no tiene el conocimiento para desarrollarla, no tiene el tiempo o no tiene dinero para contratar a un experto que le asista en ese proceso. Por esa razón, el programa Acércate al Grant está diseñado para subvencionar los costos de contratar un experto en desarrollo de propuestas. Además de eso, queremos ayudar a proyectos que no estén formalizados a través de asistencia en el proceso de incorporación. ¿Por qué esto es importante? Porque estar incorporado es un requisito para poder someter las propuestas a los programas de CIR y CDR. Así que con esto que hemos diseñado, podemos ayudarte también a formalizar tu proyecto. Vamos a estar seleccionando un máximo de 15 proyectos y los sectores elegibles son proyectos que estén innovando en los siguientes sectores. Tenemos el sector de tecnología de información y comunicaciones, biotecnología y ciencias de la vida, dispositivos médicos, aeroespacial, tecnologías limpias, energías renovables, agricultura, ciencias ambientales y electrónica. ¿Y quiénes pueden aplicar? Pueden aplicar startups, pueden aplicar proyectos de investigación que sean independientes, empresas establecidas, instituciones académicas, privadas y estatales e instituciones de investigación. Y vamos a estar evaluando una serie de cosas y les quiero hablar un poquito por encima para que tengan una idea de lo que estamos esperando de su solicitud. Estamos esperando a que haya revisión literaria. ¿Qué quiere decir? Estamos buscando que su solicitud contenga evidencias, referencias científicas sobre lo que se está proponiendo. Además, queremos que sean bien específicos en cuanto a la innovación. Tienen que decirnos cuál es la novedad de su proyecto y cómo ese proyecto puede aportar el desarrollo de conocimiento científico. También le preguntamos sobre la probabilidad de uso comercial y es que nosotros queremos entender cómo su proyecto puede dar paso a un producto, proceso, servicio que se pueda mercadear, o sea, que pueda llegar al mercado. Otra parte que es importante también es la experiencia técnica del equipo. Queremos conocer bien bien cuáles son los logros que han obtenido en el sector estratégico. Queremos ver qué tipo de experiencia tienen o si tienen algún tipo de entrenamiento relacionado a lo que están proponiendo. Y pueden también mencionar personas o entidades con las cuales pueden colaborar. Además de esto, como esto es para ayudarlos a someter una propuesta que lo que están esperando es esfuerzos de investigación y desarrollo, pues nosotros también vamos a estar preguntando esos objetivos de investigación. Queremos demostrar que ustedes están atendiendo un problema importante, una barrera crítica o una necesidad en el mercado. O sea, que deben poder probar cuál es el mérito científico de ese proyecto que ustedes están proponiendo. Finalmente, le preguntamos sobre experimentos exploratorios y esto quiere decir que nos van a contar del progreso que han tenido en los últimos seis meses y qué tipo de información han obtenido a través de esos experimentos para desarrollar o probar o denegar hipótesis. Así que los invito a estar en pendiente a todos nuestros canales para que tengan más información de nuestro programa. Vamos a estar compartiendo más información según se va acercando la fecha. Y nada, les quiero decir, aprovechen esta oportunidad para que mejoren su propuesta y se puedan acercar al grant. Vienen hasta el 8 de febrero para poder solicitar a esta convocatoria. Que tengan lindo día.